Uno, 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 uno. ¿Tenés que comparare? ¿Eh? ¿Eh? ¿Esa es mejor? Mira, ¿tomás tiene es mejor? Ven a chequear a no tener las feitas cosas como a este mantechazo, en la última hora. ¿No hay hablamos sobre los dos tres horas? ¿Qué es uno para estru huis? Que te parezco claro que vuestra casa tiene que estar aquí. ¿Tienes o no tienes manque? Un switch, hay que ver que hubo unos 100%, pero tenía mucho sueño, pero tenía una cosa que tenía mucho aspecto de contado. Eso es el de un sistema que me quizás no puede presentar. Si no creo que tenga un problema, es una persona que te dice ¿Verdad o tienes que deeper escuchar? Digo, yo estaba esperando, como no, en el final. Que se llegara, claro que te hiciera mucho, para la Navidad y los sexes que andaba a cumplir. Claro que se andaba a cumplir, v нo era para acá, y la semana que viene, pero te voy a ir a orden, y se ha quitado la noche y se ha quitado la noche, después de que esté міque, después de que no hay tantas cosas, pues la Navidad te vaya bien y se queda, Gente, yo ya, mi esposo. Me бат unéez cameu, König Con piñe că lenta woman la pis de mile bert de tenim tomate senhor году de mile a bun funeral de mai albhare, la pis de pateểu, he pertrablată de cremere ad hoc loc de cremere despre de Strawberry. Lo m he unbelievably construit de de Toledo Mauperin, le more Armouperin! que no estén aquí después, por cómo quedaron acumuladas. distilladas YouTube y esccheras que me están grabando. ¿Y por qué sufrimos la entzona les que, a veces, la vida te obliga a tomar por determinado competido member, no te queda otra que te dispeche. F Теперь, pues, ¿por qué embравista yo estoy hablando de, un poco más, ¿no? De acuerdo. Gfert- B investe, bueno, 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 por qué ! Mira, para sor abuses,觉 es lo que nên di cuenta en 웬도et, yo Kangna, es como confías que pueda venir a gualиновé, o lo que quiero hacer por aquí, Milar. ah, que ya es parte de la deuda que tenía con tu y pasado. Un pasado preguntas sobre quién y cómo fue, y uno de los que está hablando, y dos. Dang Sweet I mentioned like a couple todos y salire a pracarte wegen petónico. Yo no sé qué estamos haciendo entonces, voy a'tить dinero para llevar a budge y me voy a tomar la cuesta masqwabida. Dédut� Devil... Bueno, por fin, y ahora estoy en paz, gracias a Dios. Y me dije, bueno voy a darme una 말 con el video, como este digamos muy comoУle, ¿Has visto que está en la comida? ¿Hay algo que está en la comida? ¿Hay algo que está en la comida? ¿Qué esperanza tiene todas las cosas que yo te dije que tú hicieras en este momento? Bueno, bien. No, pero no era eso. No, 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 no. Se está en la comida, ¿es un poco más? ¿No? No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. Pampio, yo no te digo nada. Pues usted siempre fue muy agregado. Bueno, bueno, bueno. Sí, no he dicho nada, pero tampoco lo digas. Si, tampoco lo digas, ni porque no se puede estar encuenta. Puente que tenemos que ver. Más de vale. Sí. En momento, dos veo una enana. Oiga, Pampio. Sí. Pues, cierto, yo le quería pedir una respuesta. ¿Usted sabe qué? Bueno, son los patos. Yo ahora estoy viviendo matadas. Ah, matadas, nada. Y entonces, yo me preguntaba si yo me podría quedar aquí, aunque sea por medio, ¿vale? Bueno, no tiene problema. No tiene problema. Arriba, si usted quiere, se puede ganar mi cuantico. Bueno, no se lo recomiendo. Ya me la veo con que los daños que llevamos mi cuantico no han aumentado, pero cuantico ya no han aumentado el tamaño, 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 el tamaño. Y luego, me contestaba con la misma con la jugada. No, bueno, mucho allá de laождения, si quieres tengo que dar tendencia a pagar. Baja, vale, 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 vale. Go, vale, vale. Bueno, no estoy en el resto de los bailarines, no estoy en el resto de los bailarines, pues no me levanta un paseo por, sino que a mí me levanta con estaique. Miren, ya, esto me he traído la moda. De hecho, te veo. De este sketch, ya, le, de esta mañana, donde mucho afecta la fuerza, el vuelo de esta alcalde. Tiene que estar alcalde, vaya, de esta, lo tengo en el tiempo, lo tengo, si no lo tenemos, No, 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 no. Si, si, je,beta. Sí, je,beta. Si, je,beta. Sí, bet***. pero creo que ahora no puede comer pocas chips. Yo empiezo a interrumpir y esto a la vez que ya no la pueden te causar. Hay que tiempo que no veo la barriga, tenemos más o menos. Oye, ya lo que tenemos, pero hay que tener mucho mochiz, pero no la quieres y seguro que además quiere que ella le vea como otra barriga. Que nada, no hay nada, un costito, un costito. Y no un ton para eso. Lo hará siempre. Pero bueno, ¿vivo un ton de cargas? Y bueno, ella está ahí encomendado de estar junto. Me voy a estar con la barriga. No, no, no. Y no me gusta la pastilla. Y a los cuantos podrían ayudar, tú tienes que ponerte a tu pancia. Pero, ¿vale? A ti va a pegarme a todos los músicos, vamos, los que van a empiezas con el padre. Pero, ¿vale? ¿Qué dirás de eso? Nadie lo leo, ¿vale? Yo lo rojo músico me ha cogido ahora. ¡Ey! ¡Ey! Pero, aparte, es porque hay paz espiritual como tú le dices. Y cuando estudiaron en este camino. ¿Cuántas veces yo te dije a ti que tú estudiara que tengo cara buena maestra? ¿No te lo digo? Madena, que yo soy natural. Yo soy un talento innato. Yo soy como un talento. Y yo me dije, ¿vale? Yo soy que hay un talento innumerable. Y yo creo que einem tanto le voy a cometir con él. ¿Vale? Allí, yo creo que, por favor, vamos a ver qué se puede hacer. Ya sé. A la verdad que sin tu padrina no nos piería nadie. Vocaliste y su sabe todo. Tremendo grupo. No tienen hinchieron. ¡Buenos! ¡Buenos! No tengo que hacer. Y yo soy padre que no tenía que hacer. ¡Buenos! Ah, no. No están bien. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no No, 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 la verdad que los pobres de la mara y azo grande. No, pues sí, no, no. Oye, mi papá, mi papá. Oye, mi papá, mi papá, mi papá. Cuando yo me fui de aquí, tú estabas en coma. No sé cómo estaba contigo. Y ahora que te cuidado. Es que no tengo evening. ¿Sabes? No, no, claro. Claro, claro. ¿Está aquí? Yo estoy en la vida y coleando en microbios, pero no me he chastado en recuperar el tiempo perdido y no puedo dar la cuenta con el médico que hiciera el sistema que ayudara a hacerlo. ¿Qué es esto? Probablemente más compuesto. Ah, bueno, claro, claro. porque es el único que es el que es el que yo. Bueno, ¿puedo mover un momento sin cualqüéreo con los Kubernetes de la armada? Sí, es. Todo el tiempo que hay, todo el tiempo, todo el tiempo en la que ha pasado, entonces, por eso, está que Urlazo ahí, con la que te entretenía a todos. Es el plus grande un concepto. ¿Por qué? Bien, tienes que ser en la que se esclare. Tienes que ser el mismo que se olviden de integrar. ¿Por qué? ¿Por qué no te crees? ¿Por qué no te crees? ¿Por qué no te crees? No hay niñez niña, niñez, niñez, niñez. Seque Rupeotson Camping. Exacto. Otámin, 먹고 la empresa, la compañía, va a ir a irle, no lo pedís. Oiga, ya no digo a Bardo, a una de esas personas. Hay gente que te dice que no creen que hay un arte. Y se viene a contestarte por la mano de muestra. Lo decido, es una respuesta. Ás de mi foie. Y se me pausa, va a irte a este caso por el dictó. Ah, ¿qué viene a la salvada, doña Mirage? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no sí que es el objetivo, pero es que es el objetivo nuevo. Yo te voy a preparar, un agua de corón y ya es que es infalible. No, 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 no. Si esto es un objetivo más, pero yo creo que sería mucho más Entonces yo creo que sería presidente, presidente. también está haciendo una cruz de cajarrilla en la suela de los pasados antes de salir a la caipada, una cosa que está perdida, tanto lo sabía, pero a la caipada, es también también mucho, pero tú verás, tú verás, tú verás que usted quiera, tú vas a operar este punto, oiga, el consejo de las miembros está eternamente agradecido, ya teníamos un respetante y un bonito y fruto, que me agradezco, muchas gracias a Dios, por lo tanto de una vez, sí, pues, bueno, no sé nada de todo lo que me gustó, pero no sé nada de una buca ruta, tí, pero ahí, una trabajo territorial, yo voy a infindiblemente, No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no que dice, la gente tiene que ir a esta planta. ¿ increase de clases de clases de clases de luchadores? ¿qué es lo que mi opinión, la gente tiene que conseguir ese tipo de clases de clases de clases? ¿Qué es lo que te parece que te parece que crees que te va a ir con este tipo de clases de clases de clases de clases de clases? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.